Mi nombre es Lizette y estoy en cosmetología. Mi favorita parte de la cosmetología es estar con mis amigos, amigas y mis maestras y no más aprender cada día otra cosa más. No hay como un día que vas a aprender no más una cosa, cada día es otra experiencia nueva y aprendes más. Si estás interesado en el programa de cosmetología, este es tu lugar en Idaho State University.